Una lágrima callada Una lágrima callada Una lágrima callada Una lágrima callada Y siga siendo el camino Aunque dice con tristeza Para el próximo no vivo Al volver mira la fecha En que le cae el rocío Y yo le he visto en el pecho Una medalla muy vieja Con un cardón ranegrío Apenas se ve la cara De la vivienda el rocío Cuanto te quiero alma mía Cuanto te quiero Cuanto te quiero Ay virgen del rocío Olé cuánto te quiero Tú eres la marina Alma mía El mejor lucero Que cuando muera Quiero llevar tu imagen Olé que cuando muera Quiero llevar tu imagen Armandía de cabecera Porque hasta muerto Yo te veré tan guapa Olé porque hasta muerto Yo te veré tan guapa Rocío Como desierto Olé Viva la Virgen del rocío Viva Viva San Blanca Paloma Viva Viva la Reina de las Marismas Viva Viva el Pastorcito Divino Viva Viva la Hermandad de Coria Viva Viva Coria Viva Viva Coria Viva Viva España Viva Que viva la Madre de Dios Viva Viva De Higoria entre la primera Viva 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 La tribu es de rociera Con el español y el querer La tribu es de rociera La tribu es de rociera Van desplegando banderas Con el rey a de rocios Y te lo aplauden a la voz de su amigo ¡Ale, al año que viene! ¡Ale, al año que viene! ¡Ale, al año que viene! Y nos vamos pa'l rocios ¡Cuando más los florecinos! ¡Con mi tambor, rojo! ¡Con mi tambor, rojo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 Cuando mayo florecido, con mi tambor, 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 con mi tambor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.